XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 de la mañana y esto es Teleportaje edición 19.834 En responsabilidades administrativas y hasta penales habrían incurrido exfuncionarios de la Contraloría empezando por su ex titular Roger Pérez al omitir el daño patrimonial que se generó con la crisis hospitalaria en Tabasco Documentos en poder de telereportaje lo probarían Y es que con inconsistencias, la Contraloría de la entidad habría realizado la investigación por el caso en mención pues pese a que una auditoría externa comprobó el daño patrimonial en el Juan Graham, este no se sancionó Además la Contraloría del gobierno granierista habría avalado dos auditorías incompletas a los hospitales del Niño y Doctor Rovirosa donde los adeudos eran similares a los del Juan Graham Ya son las 7 de la mañana con un minuto y otra de las acciones anómalas que habría hecho la Contraloría Estatal es la falta de resguardo de las pruebas en esos casos Algunas de estas se comprobó que fueron alteradas digitalmente después del inicio de la investigación Comenzaron los reveses, ayer el Instituto de Transparencia revocó un acuerdo con el que la Secretaría de Finanzas evitó en los tiempos de José Saiz dar a conocer su plantilla laboral Además el Itaí rechazó la queja de un ex funcionario granierista que se inconformó por la publicación de información financiera de la Secretaría de Salud Que no solo el Secretario de Finanzas sino todos los funcionarios que sean necesarios acudan a comparecer al Congreso local para explicar la situación del Estado pidió la diputada Ana Berta Vidal El presidente Enrique Peña tendrá su primera gira por Tabasco el próximo lunes confirmó el gobernador Arturo Núñez El tema que se abordaría sería la gestión integral del agua Núñez no descartó abordar con el presidente Peña temas como los problemas en el sector salud y las tarifas de la CFE No hay una fecha para elegir al nuevo secretario ejecutivo admitió el presidente el IEPC Rosendo Gómez Rechazó que acepten a recomendado Por otra parte el consejero Gómez Piedra adelantó que va a solicitar a la Contraloría Interna agilice el resultado de la investigación sobre la forma en que se adquirió el edificio del Instituto Electoral La dirección del PAN pidió al Congreso que apresure la elección del nuevo presidente del IEPC Además celebró la destitución del secretario ejecutivo Armando Maldonado La Comisión Inspectora 1 no tiene fecha para calificar la cuenta pública 2011 del IEPC Tampoco hay fecha para iniciar los trabajos de la comisión Un bloqueo de su propio partido denunció la diputada del PAN Mireia Zapata No descartó que de continuar la situación evalúe su salida del instituto político Con la promesa de que el próximo lunes serán recibidos por el titular de la SCT José Antonio de la Vega Ayer pochimovilistas concluyeron una protesta en esas oficinas Denunciaron incremento del pirataje El sindicato de trabajadores al servicio del Estado y de los municipios presentó denuncias Ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por la recategorización y basificaciones que de manera ilegal realizó el subser El sindicato reveló que se recategorizó a los 26 delegados sindicales que no cuentan con el perfil requerido Que de 3 mil pesos ahora pasarán a ganar 10 mil La agrupación agregó que en el Ayuntamiento de Centro se basificaron a más de 100 trabajadores con antigüedad de dos años Una de las favorecidas con la basificación y recategorización fue Margarita Obando, hermana del líder del subterráneo Obando Jefa de enfermeras en el Juan Grahanmo, el hospital Rovirosa, será el cargo que Maribel Cruz aceptará por el acuerdo que alcanzó anoche con funcionarios de la Secretaría de Salud Más de 16 millones de pesos le quedó debiendo la administración granerista a los maestros del CECITE, reportó el líder del sindicato, Candelario García El Ayuntamiento de Centro denunció que encontró abandonadas las instalaciones y el equipo de 16 cárcamos de Villahermosa En pausa se mantienen aún los programas sociales que entregará el gobierno del estado, reportó la Secretaría de Desarrollo Social Si habrá feria y tendrá un giro total de concepto, pues la idea principal es recuperar las tradiciones que se han ido perdiendo, anunció la dirección de turismo Son las 7 con 4 minutos, para solucionar la crisis que se registra en la CPM, una comisión de sindicatos adheridos a esta organización solicitará la intervención del Comité Ejecutivo Nacional La culpa de la crisis financiera en los municipios es responsabilidad de la federación que recortó participaciones federales, denunciaron algunos alcaldes Cayó el noveno exalcalde de Chiapas señalado por Peculado En medios de comunicación de Hidalgo se dio a conocer la designación y toma de posesión de Laura Vargas, esposa del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Como nueva directora del Sistema Nacional DIF, Angélica Rivera, la esposa del presidente fungiría solo como presidenta honoraria del organismo Eduardo Medina Mora juramentó como embajador de México en Estados Unidos El Tribunal Supremo de Justicia falló que el mandatario Hugo Chávez, quien está en Cuba tratándose un cáncer, puede juramentarse en una fecha posterior al 10 de enero Vengan los deportes Con un hat-trick, Cristiano Ronaldo y el Real Madrid vencieron 4-0 al Celta y avanzaron en la Copa del Rey, Víctor Manuel Bucetich Entre los mejores técnicos de clubes del 2012, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol Y ayer fue presentado un documental de triolímpico ganador de la medalla de oro Ningún jugador fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol este año Dentro de una votación que por segunda vez en cuatro décadas no produjo a un nuevo integrante del Templo de los Inmortales En los play-offs de la Liga Mexicana del Pacífico, ayer Guasave guanó 4-3 a Obregón y Mexicali 6-5 a Mazatlán Y se empatan las series, hoy será el séptimo y definitivo juego en estos dos frentes El dominicano Henry Mateo firmó con los haraperos de Saltillo para la campaña 2013 de la Liga Mexicana de Béisbol Adana Mezco y Antonio Garzón van a los Tigres, mientras Jorge Campillo y César Carrillo llegan a Monterrey Y el exmarquista mexicano Noé Hernández consideró que el atentado, el cual fue víctima en el que recibió un balazo en la cabeza en un bar Fue un ataque directamente contra él Sergio Elcheco Pérez fue presentado ayer como piloto de la escudería McLaren de cara a la temporada 2013 de la Fórmula 1 Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México